Tras dos días de charlas y ponencias sobre las experiencias de países como Perú, Colombia, Bolivia, México y Costa Rica en materia de política monetaria y estabilidad financiera, el seminario organizado por el Banco Central de Nicaragua en esta temática fue valorado como positivo y útil para el planteamiento de políticas de cara a mejorar aún más la economía en el país. Era una experiencia muy útil, muy valiosa, nosotros hemos saludado estas iniciativas del Banco Central de estar fomentando este tipo de seminarios, el año pasado creo que fue sobre competitividad y productividad y crecimiento, necesitamos conocer más directamente las experiencias en otros lados, que nuestra gente discuta a la luz de eso y que el gobierno pueda a través de eso tener una retroalimentación de su propio esfuerzo e ir mejorando la gestión cada día. Ha sido una experiencia bastante positiva, pudimos escuchar cómo le ha ido a países como Colombia, México, Perú, Costa Rica, Bolivia y todo por hacedores de política, los que estaban acá son asesores de los diferentes bancos centrales y han participado en los diseños de política monetaria, creemos que hay muchas lecciones ahí que podemos retomar, no sabemos cuál de ellas, tenemos que estudiarla. El seminario contó con la participación de 160 personas entre ponentes nacionales e internacionales, funcionarios del sector público nicaragüense, empresarios privados, miembros del sistema financiero nacional, sector sindical, economistas independientes, académicos, miembros de organismos internacionales y estudiantes de economía. América Latina se ha convertido en un ejemplo para el mundo en cuanto a unir esfuerzos para lograr la erradicación total de las armas nucleares, así lo afirmó este miércoles el embajador de Cuba en Nicaragua, Eduardo Martínez Borbonet, fecha en la que se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total del Explosivo de Alto Poder, que acarrea consecuencias devastadoras. A nivel regional, yo te puedo decir, por ejemplo, en la región nuestra sí ha habido avance, yo creo que América Latina y el Caribe es un ejemplo de cómo se deben enfocar estos temas. Nosotros, hace rato que teníamos ya la declaración de América Latina y el Caribe, una zona libre de armas nucleares como el Tratelorco, tratado de Tratelorco, pero hemos incorporado algo trascendental este mismo año en la cumbre de la CELAC en La Habana en enero, que es la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Estamos comprometiéndonos a no interferir en los asuntos internos de ningún otro Estado. O sea, que eso forma parte también de los planteamientos de esta proclama. Estamos comprometiéndonos a respetar y a promover relaciones de amistad, de cooperación, independientemente de las diferencias. Y una cosa muy importante, que hace 20 o 30 años podría parecer subversiva, y sin embargo ahora lo aprobaron todos los jefes de Estado, incluyendo gobiernos ideológicamente a la derecha, y es que América Latina y el Caribe se comprometen todos los países a respetar el régimen económico, político, social y cultural que decidan sus países. El embajador de Cuba recordó que la declaración de nombrar el 26 de septiembre como Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares nació como una iniciativa de Cuba y con el apoyo activo de Nicaragua. El nuncio apostólico de su santidad en Nicaragua, Monseñor Fortunatus, recibió este viernes la grata visita de su eminencia, reverendísima cardenal John Onayekan, arzobispo de Abuja, capital de Nigeria, quien llegó procedente de Nueva York en una visita de cortesía al nuncio en Nicaragua. El nuncio apostólico que es su compaísano, es el cardenal, arzobispo de Abuja, que es la capital de Nigeria, mi país. Entonces es mi compaísano, amigo, hermano, amigo, hermano mayor. Estoy feliz de estar aquí y de verlo aquí, y él me va a llevar un poco, y cuando me voy a casa, le diré a nuestras personas en casa que nuestro hermano, nuestro hijo, está bien mirado aquí. Estoy contento de estar acá, estoy contento de estar acá, y él me hará visitar un poquito el país, y seguramente cuando voy a casa voy a contar a nuestra gente que nuestro hermano está en buenísimas manos acá. En la corta estadía, el cardenal nigeriano visitará el norte del país, las isletas de Granada, y también concelebrará la misa dominical con su eminencia reverendísima, cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, pronosticó lluvias para este viernes, sábado y domingo, producto de la permanencia de bajas presiones e inestabilidad atmosférica. El director de Meteorología del INETER, compañero Marcio Vaca, informó que las lluvias se estarán presentando después de las 4 de la tarde y en horas de la noche en la región del Pacífico Nicaragüense. Estudiantes y maestros que forman parte del programa de educación secundaria rural en el departamento de Masaya, recibieron bicicletas de manos del compañero Miguel de Castilla, asesor del presidente para los asuntos de educación y cultura, y representantes de la empresa telefónica Claro, vehículo que les permitirá transportarse hacia sus centros de estudios. Una de las causas de la retención escolar es esa, el muchacho viene a matrularse pero a medio año se ausenta de la escuela por problemas de pobreza y uno de los problemas es la dispersión, no tener transporte para ir a la escuela, la distancia entre la escuela y sus hogares, etc. Esto favorece la retención escolar. Les agradecemos al gobierno, al presidente y a la primera dama, Rosario Murillo, porque esto que están impulsando con Claro está bien, nos ayuda para seguir motivándonos. Por ejemplo, en mi caso tenía que tomar 3 autobuses para poder llegar y bueno, con las horas de entrada, 7 de la mañana, pues tenía que salir a las 5 y 45 de mi casa. Entonces, se me dificultaba poder trasladarme. Nos llena de satisfacción de que se lleve a cabo las entregas de estas bicicletas que vienen a ser como una semillita en educación, porque, como decía el ministro de Castilla, la ayuda que le puede brindar al estudiante rural es increíble propinándole el medio de transporte. Con este tipo de iniciativas que impulsa el gobierno en conjunto con la empresa privada, permite que cada vez sean menos los estudiantes que se ausentan en las aulas de clases. ¡Gracias!